Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de tratamientos para atender esta etapa, ¿verdad? de las mujeres, la etapa de la menopausia, en el que en esta etapa, bueno, pues ya termina por completo pues la menstruación y bueno, pues ya comienza esta nueva etapa para que, bueno, pues puedan atender también este tipo de síntomas. Vamos a hablar de una planta excelente para cuando ya se está en esta etapa para que eviten los bochornos y demás síntomas que se tiene ya en la menopausia. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues voy a estar platicando de esta planta que es el ñami silvestre. Se utiliza ya desde bastante tiempo, de hecho, pues hay muchas especies. En la mayoría de estas se utilizan para hacer pastas, para hacer, bueno, ya tratamientos para atender pues muchos trastornos. Y bueno, en el arte culinario se dice que tiene un tanto sabor, un poco amargo y que se utiliza para atender el sistema digestivo, sobre todo cuando tengamos que tener este efecto colagogo que se va a ocupar para atender la bilis, para expulsarla, para mejorar la digestión. Por eso en la medicina china lo ocupan bastante para atender ese tipo de trastornos que tienen que ver con el estómago, la vesícula biliar, también el hígado. Se dice que con esto pues vamos a tener pues una buena digestión, utilizándola ya en forma de alimento o en la forma también tradicional como una infusión. Entonces, con este tipo de plantas en ñami silvestre, pues vamos a obtener pues bastantes minerales, obtenemos también vitaminas, proteínas y todo esto va a hacer que tengamos pues un tratamiento pues nutritivo que ayudemos también a evitar osteoporosis, que evitemos también anemia y así a su vez, bueno, pues ayudemos a tener puros trastornos que tengan que ver ya con el sistema digestivo. Entonces, con esto vamos a tener también muchos trastornos, por ejemplo, cuando se tiene mala digestión, cuando se tiene también pues osteoporosis, también la osteopenia que es una etapa antes de la osteoporosis. Entonces, con esta planta, pues ayudamos a mantener en buen estado los huesos, las articulaciones, ayudamos a que también pues mejoremos ese tipo de trastornos, ¿verdad? Que, bueno, pues ya hablando de la menopausia, pues les ayuda a quitar pues esos molestos bochornos, pero cuando tienen también ansiedad, cuando tienen depresión, también cuando esos calores vienen de una forma súbita que, bueno, pues estamos hablando con la persona, ¿verdad? La mujer, ya de repente pues vemos cómo está escurriendo en sudor, vamos a ver cómo se empiezan a sofocar y, bueno, todo este tipo son síntomas que ya llevan a esta etapa de la menopausia. Para eso, pues vamos a evitarlo con esta planta, vamos a ayudar a que quitemos, bueno, pues todo este tipo de síntomas que se den ya en esta maravillosa etapa. Deben de llevarla a cabo, ¿verdad? Sin ningún tipo de síntomas. Debe de ser una etapa bonita en la cual, bueno, pues ya terminó la etapa de que ya dejaron de menstruar, esa etapa también de fertilidad, a que van a llevar ya a otra etapa en la cual, bueno, pues ya va a ser una edad madura y, bueno, pues también pues evitar todos esos síntomas que puedan llevar porque ya no hay estrógenos, ya no hay también pues estas hormonas que ayuden también a mejorar el metabolismo. Por esta razón empiezan también a subir de peso, empiezan a tener también problemas ya con su obesidad, ¿verdad? Con el sobrepeso, con su metabolismo. Empiezan también a tener ocioporosis y ociopenia. Para evitarlo, pues vamos a ocupar esta planta excelente. Se llama ñame silvestre. Lo puede utilizar en forma de infusión. Puede hacer el tratamiento de ocho semanas. Lo puede tomar hasta esa cantidad de semanas para que tomen un litro de té diariamente. Con esto, pues evitamos todo ese tipo de trastornos. Y bueno, además atender también esos cólicos digestivos, atender esos cólicos que se dan. Ya cuando van a terminar esta etapa, empiezan a tener hemorragias. Esta etapa de la fertilidad, ¿verdad? Cuando ya van a entrar a la etapa de la menopausia. Entonces, en ese lapso de tiempo, la mujer pues va a experimentar pues muchos cambios. Se va a ir retirando a la menstruación. Puede tener también menstruación muy escasa o muy abundante, casi llegando a hemorragia. Entonces, para que evitemos ese tipo de casos, pues vamos a atender con esta planta, el ñame silvestre, para que, bueno, pues pasen esa etapa sin ningún problema. Además de que no tiene mal sabor, nos va a ayudar también a mejorar los trastornos de los huesos. Para cuando se tiene articulaciones ya muy rígidas, cuando se empiezan a rechinarlo, lo que llamamos así un rechinido de las articulaciones, pues va a ayudar a evitarlo. Y con esto, pues ayudamos a mejorar ese tipo de casos. Cuando las mujeres, bueno, pues ya tienen esta etapa maravillosa, ¿verdad? Que es la menopausia. Digo maravillosa porque no todos deben de cursar con este tipo de síntomas. Estos síntomas se dan porque vaya, pues no cuidan la alimentación. Cuando eran jóvenes comían de todo, comida chatarra, no llevaban una buena alimentación. Un régimen también en la cual lleven un poco de ejercicio. Además de que también, bueno, si ya se está en esa etapa, pues podrían ayudarse también con el ejercicio. Deben de hacer sus caminatas de media hora. No necesitan hacer un maratón, por supuesto, pero pueden llevar a cabo, pues una caminata de media hora para que, bueno, pues esto también ayuda a minorar los síntomas de la menopausia. Ayudando, por supuesto, también con la alimentación. Debe de estar libre de harinas, debe de estar libre de azúcares refinados, libre también de embutidos. Todo ese tipo de productos que ya están enlatados, les hace bastante daño. Además de que no les ayuden nada en cuanto a su nutrición. Entonces, ahí debe de ser excelente para que mejore ese tipo de casos. Y bueno, pues puede llevar a cabo, pues este tratamiento de ñamia silvestre. Tome un litro de té diariamente para que ayudemos en ese tipo de casos. Hablando también ya de otros trastornos en las cuales también podemos utilizarlo. Es para cuando tienen intestino irritable. ¿Quién no ha experimentado este tipo de problemas? En la mayoría, ¿no? Sobre todo si se tiene estrés, que hoy en día pues no podemos evitarlo. Pero pues sí podemos tratar los síntomas que puede llevarse a cabo de un estrés o para evitarlo, sobre todo. Entonces, vamos a ocupar aquí ya esta planta. Agregando también el sinicuiche. Pueden agregar otra planta más que son los toronjiles. Para que, bueno, pues también se vaya relajando. Vaya ayudando a tratar también ese tipo de síntomas. Y así a su vez también para que evitemos ese tipo de casos cuando ya se tiene, pues este tipo de enfermedades, este tipo de síntomas que se dan después del estrés. Por ejemplo, si llevan a cabo también un examen y empiezan a sentir también rigidez en todos sus huesos, en todas sus articulaciones. Vaya, bueno, la rigidez en las articulaciones o también esa rigidez en los músculos, que muchas de las veces llegan a quedar, bueno, pues con dolor, sobre todo el cuello y la espalda. Bueno, pues también lo pueden evitar. Pueden tratar también con este tipo de plantas como el ñame silvestre. Pueden agregarle los toronjiles. Y con eso van a ver cómo va a empezar a relajarse su cuerpo. Va a ayudar también a evitar a que se tenga ese tipo de síntomas después de que ya se haya dado este estrés que, bueno, pues muchas de las personas llevan un estrés también muy fuerte. Entonces esto lo pueden tomar para que eviten muchos trastornos también digestivos. Para que así no estén padeciendo de intestino irritable, de que a veces tienen diarrea, a veces tienen estreñimiento. Y bueno, pues todo esto puede ocasionar este grave daño ya a nivel digestivo. Y por eso muchas de las veces suelen tener enfermedades crónicas como diabetes, como intestino irritable, enfermedades también con su hígado, de que su hígado se haga graso. Entonces aquí deben de evitarlo para que mejoren también el metabolismo, mejoren la absorción de nutrientes y también pues ayude a atender ese tipo de casos. Entonces, eñame silvestre para ayudar a atender este tipo de casos. Bueno amigos, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos. Autorizada la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle María Escobedo, número 209, Colonia del Huerto. Aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. ¿Qué tal amigos? Gracias que nos sigan acompañando aquí en su programa Nutribella. Bueno, vamos a ver que el ñame silvestre lo podemos utilizar ya en fórmulas para atender la menopausia. Entonces se dice que esta ñame silvestre va a ayudar a que aumente la serotonina. La serotonina se dice que es una hormona de la felicidad. Bueno, esto es utilizado en pacientes que tienen depresión. Esto lo pueden ocupar, bueno, pues con esa misma causa, ¿verdad? Sobre todo, bueno, pues hablando aquí, retomando la etapa de la menopausia, retomando este tema, pues ayuda bastante a las mujeres porque en esa etapa se vuelven muy sensibles, suelen tener depresión y, bueno, todo ese tipo de trastornos que se puede dar ya en la menopausia. Entonces aquí podemos utilizar ñame silvestre para atender también la depresión y, bueno, ya si queremos una fórmula para que atienda exactamente todos los síntomas que ya se va a llevar a, que se llevan a cabo ya en esta etapa, bueno, pues les voy a dar las plantas que van a ocupar. Miren, en las plantas que vamos a ocupar para la etapa de la menopausia para tratar todos los síntomas y evitar también trastornos que tengan que ver con sus huesos, pues vamos a ocupar estas plantas. Miren, vamos a ocupar ñame silvestre. Vamos a agregar también maca peruana. Utilizamos sinicuiche. Raíz de caña de azúcar. Vamos a poner también muicle. Y por último, para que reforcemos también esas plantas, para que evitemos esos bochornos, esas sudoraciones que son muy fuertes, entonces vamos a poner para eso capitaneja anaranjada. Entonces, ya una vez teniendo estas plantas, las tenemos que conseguir en polvo para que las mezclemos. Ya de esa mezcla, pues vamos a agarrar una cucharada sopera para un litro de agua. Dejamos que hierva 10 minutos a fuego lento y esto se debe de tomar como agua de uso. Un litro diario. Con este litro diario tienen. En la forma de suplementos que vamos a ocupar, aquí no debe de faltar, por supuesto, en este caso, en este tipo de tratamientos, debe de llevar isoflavonas de soya, vamos a poner también glicina con calcio de coral, vamos a poner también alga espirulina. Entonces, vamos a tomar una cápsula de cada una, antes de cada alimento, 3 veces al día. Este tratamiento debe de ser por 8 semanas. Una vez tomado ya el tratamiento, pueden dejar que descansen 15 días y, bueno, renuevan ya el tratamiento de 8 semanas. Esto les va a favorecer bastante a las mujeres que están ya en la etapa de la menopausia, que tengan osteoporosis o también osteopenia, para evitar ya todo este tipo de síntomas. Ahora, el yame silvestre lo podemos utilizar también cuando tenemos gastritis. Tiene también hay sustancias como es la alantoína. La alantoína que se encuentra ya en muchas plantas de forma, bueno, natural, bueno, pues por las plantas que nos va a ayudar bastante para que ayudemos a que vaya cicatrizando pues las úlceras que se van formando también en el intestino. Úlceras también que están ya en el estómago, que podemos utilizar ya para mejorar y agilizar la cicatrización. Entonces, ahí lo pueden tomar también con ese mismo fin para cuando se tiene úlceras. Entonces, ahí pueden tomar un litro de té diario. De igual manera, hay otros trastornos, por ejemplo, cuando se tiene esclerosis múltiple, ahí pueden ocuparlo también para mejorar el sistema inmunológico. Pueden utilizarlo también en artritis reumatoide. Es muy famosa esta planta para cuando se tiene artritis reumatoide, que es una planta que es capaz de ayudar a quitar también el dolor de forma continua cuando ya se utiliza ya en forma de tratamiento esta planta. Entonces, ahí lo pueden utilizar en los tratamientos cuando se tiene artritis reumatoide, cuando se tiene reumatismo, cuando tienen también ya dolor en los huesos, en las articulaciones, bueno, pues utilícenlo también en el tratamiento por ocho semanas. Y van a ver que ahí les va a ayudar bastante para ese tipo de padecimientos. También esto se ayuda bastante a los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que tienen también glaucoma, si llegan a tener también algún trastorno ya con las neuronas. Se ha visto ya en estudios recientes, en verdad, que esta planta ayuda a evitar ese tipo de daños neuronales, daños también que tengan que ver con los nervios y daños también para la vista. Gracias a los antioxidantes y las sustancias que ya tiene esta planta, que es excelente por los nutrientes, evitando a que puedan tener pues daños colaterales ya por alguna diabetes. Claro está en que tenemos que cuidar también la glucosa, que no esté elevada. En el dado caso que no lleguen a estabilizar la glucosa con medicamentos o demás tratamientos que llevan a cabo, bueno, pues pueden ocupar también las plantas, que es otra alternativa para que ayudemos a que la glucosa pues esté siempre arriba y bueno, pues para que evite también pues todo ese tipo de efectos. Entonces, ¿con qué planta pueden ocuparla? El NIM. El NIM es una de las plantas que se utiliza para estabilizar la glucosa. Tenemos otra planta que se llama GURMA. La GURMA se utiliza también para mejorar pues el metabolismo, sobre todo en los pacientes que tienen obesidad y también diabetes. Ahí lo pueden ocupar con ese mismo fin para evitar, bueno, ya trastornos que tengan que ver ya con la diabetes y también con este tipo de padecimientos, ¿verdad? Ya con el metabolismo. Si hay que regular también el peso, pues con esto lo pueden ocupar. Pueden tomar la GURMA en suplemento, pueden tomar una cápsula antes de cada alimento y ya también el NIM para que ayudemos a controlar esa glucosa y evitemos ya trastornos que tengan que ver ya con los nervios, también con el sobrepeso, la obesidad. Y bueno, de paso, pues ayudamos a limpiar todo el sistema digestivo y también el hígado. El hígado que es uno de los órganos que debe estar limpio, debe estar en buenas condiciones para que ya no se tenga otro tipo de trastornos y bueno, pues pueda mantener la salud de todo su organismo. Esto lo pueden hacer y de verdad les va a ayudar bastante para las personas que ya tienen este tipo de daños. Entonces, se llame silvestre para este tipo de casos. Bueno amigos, también recuerden que nos pueden acompañar en nuestras redes sociales para que, bueno, pues puedan seguir aprendiendo ahí sobre el herbolaria. Estamos en Facebook para que, bueno, pues pueda ver ahí tips también de belleza, algunos tips también de las plantas medicinales. Entonces, ahí en Facebook estamos como NutriBellaBellezaTotal. Podemos estar también, bueno, ahí estamos en vía Twitter para que también nos acompañe. Estamos como Nutri, arroba primero, Nutri-Bella con el hashtag NutriBellaBellezaTotal. Y bueno, pues ahí también nos puede acompañar pues ya en los programas que pueden bajar, ¿verdad? En el podcast para que pueda tener ahí también los programas. Y bueno, también no olvide suscribirse aquí a su página de YouTube para que pueda tener también pues estos videos. Diariamente pues hay un programa diferente para que usted pueda seguir aprendiendo sobre la herbolaria. Amigos, también recuerden que ya estamos cerca en esta expo que se va a llevar a cabo en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahí vamos a estar en marzo para que, bueno, pues nos acompañe. Va a haber asesorías herbolarias gratuitas para que, bueno, pues ahí pueda acompañarnos con su familia, con sus vecinos, bueno, para que vayan todos. Ahí vamos a encontrar pues muchas, algunas otras alternativas de belleza. Va a haber cosméticos naturales. Recuerde que debe de cuidar siempre su piel. Debe de ocupar pues los cosméticos pues más naturales que se pueda para que, bueno, pues ahí nos pueda acompañar en esta catorceava expo de alternativas saludables. Vamos a estar los días 17, 18 y 19 de marzo del 2017 para que nos acompañe de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ahí vamos a estar para que, bueno, pues ahí nos pueda acompañar. Recuerde, asesoría herbolaria gratuita. Va a haber también tratamientos con descuentos para que, bueno, pues aproveche ese fin de semana y pueda también aprender ahí sobre la herbolaria. También pues hay plantas ya en su macetita para que también las vaya conociendo, para que pueda hacer también su farmacia, ¿verdad? Ahí en su jardín para que tenga plantas medicinales. Ahí también por supuesto que las puede encontrar. Y bueno, ya está asesoría herbolaria gratuita. Recuerde los días 17, 18 y 19 de marzo la catorceava expo alternativas saludables para que nos acompañe ahí en centro médico. Recuerda que puede salir del metro o del metrobús, ¿sí? Ahí en centro médico y ahí mismo nos puede encontrar en la expo de alternativas saludables. Bueno, me despido. Gracias que me hayan acompañado en su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.